Estimados estudiantes, buenos días antes que nada. Junto a los profesores Cristian Lazo y Mariana Villarruel, este año nos corresponde hacer el curso Info 058, programación, este segundo semestre del 2020. En este curso lo que enseñaremos será Python. Python es uno de los lenguajes computacionales más populares. Además se puede descargar gratuitamente al PC, se puede descargar y programar en teléfonos, en tablet, etc. Entonces es muy accesible. Bien, el curso cuenta con siete unidades, unidades que son secuencias de aprendizaje. Este curso está, este semestre está pensado completamente a distancia y por lo tanto las unidades se implementarán en una plataforma que se llama LAMS. Independientemente de eso, todo el material está en Cibeduc MD. El material es básicamente videos, videos demostrativos de cómo hacer programas en Python y también presentaciones que estarán con audio. Y en las secuencias de aprendizaje, como decía, las siete, la primera tiene que ver con secuencias simples, la segunda tiene que ver con tomar decisiones y así sucesivamente. La secuencia, la primera vale un 10% y las otras valen un 15%. Bueno, yo espero que ustedes tengan un muy buen semestre, que se encuentren muy bien de salud y bueno, y eso, y nos estaremos viendo a lo largo del curso. Que tengan un muy buen día. Gracias.